En ¿Qué está pasando TV? comentamos a mediados de marzo 2023 sobre la denuncia pública en redes sociales que interpondría Melisa Galindo contra Calimba algo que tomó por sorpresa a más de una persona ya que habíamos escuchado de propia voz de Calimba por todo lo que pasó después de los sucesos en el 2010 La opinión pública en redes sociales se dividió entre aquellos que se iban contra uno y apoyaban a la otra parte y a decir verdad, muy pocos quedaban en un plano medio y es que lo que ha sorprendido a mucha parte de la sociedad es que entre ambos existía una relación por demás buena, positiva y cercana y si bien se sabe que los casos se pueden presentar en cualquier escenario este parecía no ser el caso concreto ya que hasta bromeaban en muchas ocasiones sobre si eran pareja o no eran pareja y dejaban muchas dudas hacia con sus seguidores El problema ante esta supuesta denuncia hacia finales de marzo 2023 es que no agarra en una muy buena posición a Calimba debido a lo ocurrido años atrás con Dayana Geraldín Guzmán Sánchez con quien en el año 2010 se armó toda una revolución de medios ya que ella era menor de edad pero de manera resumida quedó libre Calimba ya que las pruebas fallaron a favor del cantante es decir, pudieron demostrar que nada fue como Dayana dijo que era tiempo después Calimba en entrevista con Jordi Rosado confesó algo que pocos sabíamos y eso era que aparentemente el gobierno en turno de aquel estado le habría tendido una trampa pero lo que más hizo ruido en aquel entonces fue que Dayana al poco tiempo aceptó un contrato para posar en la famosa revista del conejito al momento de hacer este video Melissa Galindo sigue bajo su postura de proceder con la denuncia aunque el abogado de Calimba a la fecha mencionada confirma que no existe denuncia alguna por parte de la artista lo que conservará a una denuncia civil por parte de Calimba para con Melissa Galindo todo esto por difamación y no es por nada pero ya se dice se comenta y se rumora que han recopilado 120 pruebas a favor del intérprete de Tocando Fondo ¿Qué pensás de este caso? deja tu comentario y seguinos en Qué Está Pasando TV